Es uno que no puede con sí mismo. Buenos días. Buenos días, caballero, hermano. Hoy venimos con mucho sabor. Un sabor. 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 Vamos a hacerlo. Vamos a hacer pescado. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer pescado. Rápido, porque tenemos mucho que cocinar aquí. Un pescado no lo damos, ¿no? Vamos a hacer un pescado agridulce. De albarao. De albarao agridulce con una salsita aquí medio tailandesa. Vamos a ir caminando y avanzando. Vamos a echar aceite aquí en el sartén. El pescado va a constar de un pescado frito con una salsa que ahorita les vamos a explicar y un salteado de verduras acompañado, obvio, siempre de un arroz. Entonces, vamos echando las verduras para avanzarle. Sí. Tenemos cebolla. Correcto. Morrón rojo, morrón verde, zanahoria y jícama. Todo eso va adentro. ¿Se queda ahí o lo movemos de repente? Un tocón jengibre y ajito. Esto lo vamos moviendo, lo vamos salteando. Esta va a ser nuestra verdura con la que va a ir el pescado. Ahí ya tenemos el pescado frito. Delichus. Y, pues bueno, les voy a contar sobre la salsa. La salsa es una delicia. Tiene muchos ingredientes. Un poquito de cada uno. Ahí van a poder ver la receta. Comenzamos friendo un poco de jengibre, ajo, en un poquito de aceite normal. Le ponemos chilito triturado. Lo trituramos así nosotros tranquilamente. Jugo de limón, un poquito de vinagre de arroz o vinagre de manzana. Sí. Miel para endulzar. Esta salsa debe ser dulce, acidita. ¿Qué tipo de miel? Yo aquí le puse una miel mantequilla, que no sabe tan fuerte como las mieles comerciales. Es una miel que es más blanca. Jugo de naranja, un toque de soya, y al final vamos a ligar con una liga hecha de maicena, con un poquito de agua. Mira, ya va prendiendo el caballero. Entonces, todo se mezcla después de freír los primeros dos ingredientes y se liga con la maicena. Vamos a sacar el pescado. ¿Quieres que me aviente ese tiro? Sí, señor. Tú me vas sirviendo arrocito, por favor, con almendras. Correcto. ¿Me ayudas? Gracias, hermanito. ¿Pero te lo sirvo para emplatar? Para emplatar, sí. Vamos sirviendo. Aquí tienes una cuchara. Allá tienes tu bol estilo asiático. Un pescado bien doradito, chulo de bonito. Vamos a sacarlo con mucho amor y mucho cuidado. A unas toallitas absorbentes. Entonces, ya estamos con nuestro pescado. Tenemos cilantro y rabo de cebolla. Aquí nuestra verdurita, pues, básicamente le vamos a dar sazón con sal y pimienta, porque gran parte del sabor lo tenemos en la salsa. Una buena salteadita. Aquí los sabores, todo está todavía crocante, que es lo ideal que buscamos. Ok, vamos a montar. Sí, señor. Muy sencillo. Este plato lo pueden hacer en diferentes versiones. Pueden hacerlo individual. Cada quien lleva su pescadito. O hacer un pescado grande. Es más difícil, pues, tener los utensilios para poder freír un pescadote. Mira. Entonces, tenemos nuestro pescado, como dicen por ahí en tu tierra. Lo montamos. Está listo el pescado, está listo el arroz, ¿eh? Está listo el pescado, ya está listo el arroz. Está listo el arroz, ¿eh? Venga, mijo, venga, venga. Ahí está. Ánimo, pues. Verdura. ¿Almendras o qué? Al arrocito, claro. Harta, 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 harta. Mucha verdurita, bien doradito el pescado. Almendra dorada también, ¿verdad? La tostamos un poquito, exactamente. También en la verdura, digo, dense la libertad de jugar. Pueden usar una, pueden usar otra. En la verdura, perdón. Pueden usar almendra también quebradita nada más. Y de esa manera tiene más crunch. Delitos. ¿Me prestas esto? Mira. Aquí es clave. Bañar sin miedo. Échenle con tocho. Con singular alegría. Sí. El pescado queremos que esté bien doradito para que absorba esto y se va a suavizar un poco. No se preocupen. Huele delicioso. No se preocupen. Aquí ya se me están formando en filita. Ustedes no los ves, ya están formados en filita. Ustedes ni los ve. Rabo de cebolla. Y algo siempre que es una brutalidad con estos sabores están como dulces y concentrados es este sabor fresco del cilantro. Que para los que no sepan, lo que es interesante es que en Tailandia usan muchísimo cilantro fresco así. Ajá. Entonces ya tenemos esto. Esto lo ponemos aquí a un ladito, mira. Chulo de bonito. A ver. Ya está. Póngase a trabajar, joven. Gánese el salario. Exacto. Gánese la probada. Déjeme rascarle al cheque. Entonces tenemos un pescadazo. Acompañado con arroz. Yo creo que sí amerita probar, ¿no? Miren, nada más, ya estamos. Sí. Vamos a clavar del diente. Tiene un sabor dulce fresco. La verdad es que esto es algo que yo soy fan. 100%. Ay, manfrín. Se despega. Se despega el pescadito así solito. Qué delicia. Una zanahorita. Un poco de acá y cilantro. Señores en casa, provecho, disfrútenlo. Muchísimas gracias. Aquí los esperamos. Miren, miren, miren. Caray. Delicioso. Ahora sí, señores, ya están. Sale el sol lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.